Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Un lugar realmente espectacular. Un lugar en este campo cautiva a cualquier jugador. ¡Nos vamos! Comienza el partido. Río Negro Águilas contra la equidad. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Se la saca de encima. Pelotazo largo a dividir. Sin compromisos, la revienta. Corta justo y despeja. ¡Ay, tiro libre, señores! No lo dejó avanzar. Está habilitado. Traba presiona y recupera el varón. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Por estos días es muy común ver a los equipos defendiendo desde el área rival hacia atrás. Pero eso requiere un gran esfuerzo físico. La saca fuerte hacia arriba. Va con todo hacia adelante. Vita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Le va a pegar. El uno, el uno, el uno. Salvada monumental. Ojo que esta no es una atajada cualquiera. Cabecea, ahí está. La pelota milagrosamente no entró. Y al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Pelotazo largo a dividir. Buen corte. Recupera la posesión en su campo. Buen despeje en zona peligrosa. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó cortito con ese pase. Fue bueno la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. ¡Dart! Pegó en el palo. ¡Cómo se salvaron, por favor! ¡Dart! ¡Dart! ¡Bian corello! ¡Papun! ¡Dart! ¡Usted! ¡Papun! ¡Bian corello! ¡Bian �ies! ¡Bian corello! El gol se hace desear Esto sigue cero a cero Balón al área La tira larga Evitando el medio campo Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar en defensa Qué importante es ese despide En todo el campo del juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador incansable en defensa Se la saca de encima Tiro libre Le dice el árbitro Al cabezazo Qué bien buscó esa pelota Siga probando Ya va a llegar Así se vio todo el sello De un gran jugador Que tiene muchísima calidad Sacó el remate Difícilísimo Tras el centro Estuvo a punto de convertir Pelotazo largo Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Ahí va Ahí va a tirar Excelente pase Y el disparo Fue bueno Bien aprovecharon el espacio Que se generó Detrás de la línea de la defensa Con ese pase por arriba Una pena que no haya estado fino A la hora del fin Intenta alejar el peligro de su área Pasó muy bien No se cansan de tirar centros al área Me pregunto Está bien Quizás alguna la invoque Pero por qué no intentan otra cosa Para variar Mientras el centro Está tirado con criterio Claudio Tremendo impacto con la cabeza Eso pareció infracción Y el árbitro La cúpula Me pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro Prefiere reconvenirlo La saca justo En rechazo Saca y tilte la banda Le mandan hacia el centro Que bien cortó ese pase Salvó a su equipo Juega una pelota Larga hacia adelante Saque de manos Sin compromisos La revienta Allí está Recupera la posesión del balón En su propio campo Pelotazo largo Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Aleja el peligro por ahora Balón largo por aire Saca el disparo Fue un buen intento Y así termina esta primera mitad Río Negro Águilas No pudo abrir el marcador Y se va al descanso Con un 0 a 0 El resultado Es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos Y así llegamos al descanso Hasta ahora ha sido Un encuentro vistoso Entretenido Están 0 a 0 Cierto Pero tranquilamente Podrían haber hecho 3 o 4 goles Quizás faltó justicia En la definición Pero supieron lastimar al rival Y generaron muchas ocasiones Después de 45 minutos Todo se mantiene tranquilo 0 a 0 Ya vivimos los primeros instantes De esta segunda mitad Quiero creer que esto No va a terminar en 0 A ver muchachos Pongamos un poco de emoción Por favor Buen centro al área Pelotazo largo a dividir Palón por el sector derecho Bien jugado Tira un pase largo al vacío Se anticipa Y la aleja del área Los dos entrenadores Deciden realizar Cambios en sus equipos Pelotazo largo del arquero Pone bien el cuerpo Limpio Sin faltar Y gana la posesión Recibe en zona peligrosa ¡Atención! Esta es muy buena ¡Impresionante disparo! Pero por favor Así no puede ser La defensa tuvo bien En ponerle varios jugadores encima Para que rematara incómodo Un pase fuerte hacia delante Sacan el balón y respiran por el momento Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de tipo Es un pase que rompe la defensa ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien se escapó! Se escapa por el lateral A ver si puede mandar al centro Va llegando al centro Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Ninguno de los dos equipos Pudo sacarse diferencias aún Imagino que alguna emoción Nos van a dar ¿No? Siguió atento la jugada Y la cortó a tiempo ¡Bien por él! ¡Percutó! ¡Saca el remate! ¡Gran salvada del arquero! Nunca, créeme Vi una reacción igual Fantástica Una tremenda atajada Así se gana el balón con inteligencia Gran pase a través de la defensa Pase atrás al arquero Se la saca de encima La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posesión Ahí va a abrir el juego Hacia la derecha Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Abre muy bien la defensa Con este pase Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Pelotazo largo Y al espacio ¡Enhor! Ahí está el cabezazo Yo no sirvaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Con este ataque La saca fuerte hacia arriba Le ponen el cuerpo Para moverlo Puede que acá tengan Una chance más Para romper el empate Quizás sea la última A lo largo Hacia los delanteros Abre el juego Y lateraliza el ataque Brillante resolución ¡Magnífico! La juega profunda Intenta un pase El vacío La aguantará Froterán Para mi amigo Que esto se termina Señoras y señores El árbitro marca El final del partido Nos da